Y nosotros nos trasladamos a los mercados, a la preocupación del hondureño en estos momentos porque anda comprando sus alimentos, su canasta básica y una de las cosas que nos puede faltar son los huevos. Desarrollo Económico ha dicho que al parecer hay acaparadores y van a haber requerimientos fiscales para, es que no se les puede llamar otra palabra, perdónenme, eso es ser desgraciado ustedes. Saber que el pueblo está pasando por un momento difícil, la economía está terriblemente fracasada y usted acaparando el huevo para subirle más, no se conforma usted. No sabe que si hoy se muere no se va a llevar absolutamente nada, peleando por lo que no trajo y por lo que no se va a llevar y todavía andan de acaparadores, van a ser fuertes las sanciones nuestros compañeros Arnold Burgos y Bridell Euseda, ya hay nombres, hay nombres y ya tienen nombres y van a haber requerimientos fiscales para estos acaparadores, que los que pensaban en ganancias se les van a ir en abogados, porque lo que no le dan a Dios, el enemigo se los quita. Vamos, Bridell, Burgos. Este es un informe especial. Pati, buenos días, qué gusto saludarles. En el mercado Zonal Belén, específicamente, le mostramos a ustedes cómo se encuentra ya el movimiento navideño. Es bien paradójico el poder dar los precios aquí en los establecimientos de los distintos mercados, ya que en mucha ocasión los vendedores a la cámara le dan un precio, pero al comprador otro. Lo que sí podemos ver es que ya hay bastante gente. Y fíjese, Pati, justo lo que usted mencionaba. En muchos comercios capitalinos, en muchos lugares, se está dando un fenómeno que nos lo explicaba a detalle, protección al consumidor, como cuando ocurrió la pandemia. Que se dijo, se acuerda usted, que no había alcohol y que no habían mascarillas. Se supone que los acaparadores esconden el producto por un determinado tiempo, dicen que no hay, y después lo sacan de un solo para poder subirle. En esta ocasión, según se ha dado a conocer, hay personas de la Secretaría de Protección al Consumidor que están realizando operativos de forma civil, o sea, como personas comunes y corrientes realizando sus compras, pero que aparentemente están verificando lo que es la nivelación de precios, misma que debería de existir sin incrementarse de forma desproporcionada por el simple hecho de ser una temporada navideña. Lo que más se vende en los mercados para esta temporada es lo que usted ve en estas canastas, lo que es manzanas, uvas, verduras y frutas. Pero, ¿cómo está la situación de venta realmente? Caballero, buenos días, un gusto saludarles. Feliz sábado. ¿Les anima a ustedes la temporada navideña? ¿Incrementa la venta? Pues, digamos que en nuestros negocios es poco, no es tanto. La gente más gente anda comprando treno, como dicen, zapatos, ropa, las cosas. ¿La gente prefiere el qué ponerse que el qué comer en esta Navidad? Esa es la realidad, sí. Sí. Entonces, lo que es frutas, baja la venta más bien. ¿Hay incrementos a distintos productos, al menos de los de su línea, en esta Navidad? Sí. La fruta sobre todo ha subido, digamos que un 50%. ¿Quién le sube a la fruta? ¿Ya la compran ustedes con un incremento? Ya la compramos con un incremento. El proveedor ya la trae con un incremento, ¿me entiendes? Entonces, obviamente, uno tiene que subir un poco, invierte más y gana menos, pues, porque ya viene incrementado el precio. Bueno, mi amigo, muchas gracias por su tiempo. Se registran incrementos en tema de frutas para esta temporada. La población realiza sus compras. En los mercados capitalinos, HCH siempre le invita, sin excepción alguna de mercado, que vaya a todos y que pueda comprar a todos. Pero también hacemos un llamado a la conciencia del vendedor que no se aproveche de las personas que hacen sus compras. Muchas veces en los mercados simplemente el efecto es de pegue, que no es aquí donde se le suben a las cosas, sino que ya vienen desde otros puntos de proveedores mayoristas con incrementos. Pero al menos hoy hay bastante actividad. Finalizo, Axel, mostrándole el movimiento para que la gente se haga una idea, porque seguramente usted que no trabaja hoy o que amaneció en casita va a venir más tarde a los mercados. Entonces, quise mostrarle desde temprano el movimiento que hay para que sepa cuánto se va a tardar y qué productos hay. Y ojalá y no damos precios y no pregunto precios para evitar especulaciones y para evitar que alguien le pueda subir si lo tenía a menos costo o para evitar variaciones. Simplemente me quedo con que me confirman algunos incrementos y que hay ventas en los mercados capitalinos. Franci y Pati, qué gusto saludarles. Así a todos los amigos que nos ven y nos escuchan. Ojalá y que tengan un excelente sábado. Bueno, muchas gracias Bridele Oceda. Vamos a escuchar de inmediato a don José Santos de la Dirección de Protección al Consumidor, quien confirma que hay requerimientos fiscales para los acaparadores de huevos. Escuchemos. Buenos días. Venimos a verificar dónde se está creando la especulación en Comayabuela, las bodegas mayoritarias de distribución de huevos. Y verificamos que aquí en estas bodegas de acá se está comprando el huevo más caro y en las pulperías, por ende, se está dando el resultado de ese aumento del huevo. Esto es creado por los productores de huevos y los distribuidores de huevos, que son las mismas personas. Y estoy haciendo un llamado para que las personas hagan las denuncias. El 115, nosotros vamos a presentar requerimientos fiscales en contra de estas personas, de estas empresas que están creando la especulación. Y le ruego al pueblo hondureño que lo haga en la línea 115 para cubrir esta denuncia y el pueblo tenga la satisfacción de que va a encontrar un huevo más barato. Feliz día. Bueno, ahí estaba entonces la confirmación. Hay requerimientos fiscales para los próximos días y ellos confirman también para ti las autoridades que son los acaparadores los que le están subiendo al precio del huevo. Y Arnold Burgos se ha ido para otro lugar. Exacto. Vale cuatro lempiras el huevo. Ellos lo están vendiendo a siete, pero nosotros no vamos a oficializar, porque muchos, nosotros los oficializamos, vamos y ya dicen cuánto valen y la gente los va a comprar así y no los compre. Si hay otros lugares, aprendamos a no ayudar al sinvergüenza, al especulador. Y uno es libre de decidir dónde quiere comprar. En el caso de Arnold se encuentra en otro de los mercados aquí capitalinos. Arnold, y usted díganos a cuánto está ahí para que la gente decida si lo encuentra en un lugar más barato o si ahí le sale más cómodo. Treinta lempiras menos, dice nuestro coordinador. Treinta menos, pues aquí. Ah, ya ve, hay que ir en este entonces. El Sonal Belén y ahí está a ciento cincuenta y aquí está a ciento treinta. Vamos a ver dónde está a ciento veinte. Dígale a la ciudadanía dónde está treinta lempiras menos. Sonal Belén, treinta pesos menos los tienen ahí. Los deberían de ir a comprar ustedes ahí mejor. Vamos, Arnold. Buenos días, desde la Feria del Agricultor y Artesano, hoy sábado, dos de diciembre de dos mil veintitrés. Aquí está abarrotado a esta hora de la mañana de personas que vienen obviamente a hacer sus diferentes compras. Llegamos y nos apostamos aquí en la venta de huevos. Queremos saber cuál es el precio y llama la atención que ahí están los rótulos claros. Ciento veintidós lempiras el cartón y la unidad de huevos, si es que alguien compra unidad, está cotizándose a cuatro lempiras con seis centavos. Don Edgardo, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Vemos una inmensa fila, muy temprano. Gracias a Dios, clientes hay. Bueno, muy buen día. Son miles de televidentes. Pues sí, gracias a Dios hay bastante gente. Recuerde que la feria es el lugar donde usted compra más cómodo, ¿verdad? Los precios del huevo, ciento veintidós lempiras las treinta unidades, cuatro lempiras con seis centavos la unidad. Huevo mediano, ciento dieciséis lempiras las treinta unidades, tres lempiras con ochenta y seis centavos la unidad. Son precios accesibles. Muy bien. Vemos que llama la atención, por lo menos a mí, que está el precio de la unidad del huevo. Don Edgardo, ¿vienen personas a comprar menos de la mitad de un cartón, por ejemplo? Como no, viene bastante gente. Recuerde que la situación económica en el país en estos momentos no es muy agradable, que se pueda decir. Entonces hay gente que viene a comprar cinco o seis huevos y nosotros estamos en la obligación de venderle. ¿Cuántos, perdón, el huevo grande, el más grande, de dónde lo traen? Estos huevos vienen de los alrededores del agua de Yohoa, ¿verdad? Muy bien. ¿Los precios, me repites por favor, del huevo grande con los demás? 122 lempiras, las 30 unidades de huevo grande, equivale a 4 lempiras con seis centavos la unidad. 116 lempiras, las 30 unidades de huevo mediano, que le equivale a 3 lempiras con 86 centavos la unidad. Bueno, muchísimas gracias, don Edgardo, muy amable. Ahí están las imágenes de Daniel Benítez, de las personas aquí haciendo sus compras. Los compañeros, desde muy temprano, ellos se encuentran apostados aquí. Aquí en esta feria hay dos puntos en donde se venden los huevos. Y usted siente que le sale más barato, que se compare, usted no está obligado. Y lo mismo para hacer las compras de cartas y todo lo demás, usted compare. Si usted dice, hay cosas que me salen bien en el supermercado, está bien. Hay otras que se le salen bien en el mercado, está bien. Lo importante es que usted pueda ahorrarse un poquito de recursos, porque en esta Navidad, cómo hay más gastos también, ¿verdad, Pat? Mire, le voy a decir una cosa, Francis, ¿y cómo se aprovecha la gente usted? Pucha, mano, a mí me da tristeza. ¿Cómo se aprovechan?